Estos hombres definitivamente van a estar Vámonos Para todos los enamorados de la noche Amor, vámonos Todos estamos y dos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos de adelante De tanto en alejo Y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero a muerte Que no queremos mucho La gente nos apunta con el bien Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos y dos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a dormir Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos ¡Órale! ¡Y aquí me voy, chiquiquita! ¡Mamigos de Pro Alborada! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Échale, échale, échale, compadrito! ¡A todos mis compas ahí brindando! ¡Viene! No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de ti querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Dure seré solo de ti Y no encontrarse en el oro en mi alma Si solo penas me causo yo De muy divina de tu pesteña Aunque me duele el corazón Soy yo, soy yo de comparte Como sufro, como sufro Como sufro en mi pecho La sensacional sonora Con cariño para ti Y el sabor Se intentó la Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Y un papel Me dejó en el buruco Y una foto Tirada en la cama Donde estaba Colgada de un hombre Y sin duda Y sin duda Con él me engañaba Levanté De corozo el famé Y leí cuatro, cinco renglones Pero el diablo Cubrió mis pupilas Y lloré Como duran los hombres Yo no sé Que le dejo a la vida Que me pagan Con puras traiciones Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos Lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Pero qué pobreza compadre Ay, ay, ay Qué pobreza Y es lo que diga Y a mí me vale Ya no sufra Malaga Ya no sufra Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos Lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Y yo le di pobreza